Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño, tenía fama de bandido Su padre era un traficante que no respetaba a nadie Fue el que le enseñó el camino Ramiro tenía 15 años cuando le dijo a su padre Vas a llevar este cargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro pasó nadando El río bravo aumentado Y así llevó a quien le encargó Los compradores de polvo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con polvo y cajas de parque La droga empezó a gustarle Hasta hacerse un drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le darían Eso es para un buen cerebro Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Que solo se disparará En presencia de su madre ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina